Estamos de vuelta y Ticket al Show ahora, a partir de este momento y hasta el final nos vamos a meter en una nueva parte porque claro, y en ese escenario del Parque Aguirre de esta segunda edición de los Food Tracks, ellos fueron parte de una grilla que la verdad fue muy muy bien elegida, consensuada seguramente entre todos los de la organización y con una variedad de géneros que también invitaba a disfrutar de un fin de semana largo y que fue realmente una muy buena apuesta y una muy buena propuesta para toda la gente que descansó ese fin de y que tuvo la alternativa dentro de tantas que hubo ese fin de semana, tanto en Santiago como en La Banda y bueno, y que realmente recibió esa respuesta de parte de la gente que fue a disfrutar de la gastronomía y que bueno, y de paso también disfrutó lo que pasó en ese escenario y allí es donde estuvieron ellos, a los que te voy a mostrar ahora, la banda liderada por Seba Gamoni, les hablo de Ultravioleta y así lo vemos en Ticket al Show. Buenas noches. Hacia lejos, donde el sol calienta más, yo olvidé mi corazón, un arroyo y un palmar Yo dejé mi patria querida hace más de un año ya, por más que me lo propongo, mi herida no cerrará Vengo de donde hay un río, la vacuna y la llave, donde el sudor del guajío, que sea la que va a soñar Y extraño mi pie la querida, hablar de ella ni lo intento, todo el tiempo está en mi mente, la tengo presente Entiende que abre el corazón que no me miente, hermano, flotando, ando pasando la mano humana Sobre el mapa de este mundo y desde lo profundo de mi corazón siento nostalgia Una extraña sensación como añoranza de esta distancia que se interpone, que regresa de bien se supone Eso me pone el hombre más feliz por un segundo Ya lo canto con tal segundo, escucha el quejo de mi gente, chico bien te lo explico De guay con dos cien por ciento prototipo, me arrancaré el corazón Y esperaré, mira y beso, para sacarlo otra vez Y colocarme en mi pecho, vengo de donde hay un río, tabaco y cañave Donde el sudor del guajío, hacia la tierra soñar Tal vez otra ha rodado tanto como ha rodado yo, y le juro créanmelo He visto tanta pobreza que yo pensé con tristeza que Dios por aquí no pasó Vayas a la gran ciudad que allá lo van a entender Ahí tendrás fama, placer y plata para regalar Ay, para qué el hombre es tuya Si era el amo del mandinga, Buenos Aires y una ringa me tuvo muy apretado Y hoy en mi lengua estoy viviendo y calmando mi fiel tristeza De qué forma quieres tú que yo detenga la sangre, amor y patia Que me corría por las venas, generaciones viejas y nuevas De corazón, sangre y fumón Allá lejos, donde el sol calienta más Yo olvidé mi corazón, un arroyo y un palmar Yo dejé mi patria querida, hace más de un año ya Y por más que me lo propongo Mi herida, mi herida no cerrará Y me arrancaré mi corazón Y esperaré mi regreso Hacia lejos, hacia lejos donde el sol calienta más Buenas noches Música Música Voy andando los caminos del sol Y el destino incierto de mi alma mucho más concreto En mis coplas digo lo que pienso yo Y no tengo dudas que despiertan emociones en mi corazón ¡Vámonos a la manita, che! Música Música Y hay un tiempo para arreglo al de hoy Yo sigo siendo el mismo canto Bailo Giro y sufro con amor Y volaré hasta encontrar la libertad en mi soñar Y cantaré hasta el final Este sueño perdido que he vuelto a encontrar Voy cantando hasta que me pille el sol Y en tu ser Y en tu ser Sembrando con semillas de alegría mi canción Música No hay tristeza, solo hay ganas de seguir Madurando en coplas Voy haciendo el camino para ser feliz Y hay un tiempo para arreglo al de hoy Yo sigo siendo el mismo canto Bailo Giro y sufro con amor Y volaré hasta encontrar la libertad en mi soñar Y cantaré hasta el final Este sueño perdido que he vuelto a encontrar Música 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 Hoy sin querer volví a recordar del pasado Momentos que hemos vivido Que juntos supimos andar Camino del corazón Música Música Veo el tiempo pasar Y no veo la hora de ser feliz a tu lado Que nadie pueda voltear Lo que acostumbrimos los dos Hoy quiero ser feliz Y cantar con el viento Y poder decir lo que siento Sin más lamento Y que el sol me alume en esta canción Puedo volar con mi cantar Puedo soñar y ser feliz Puedo alegrarme porque nos vaya bien En el camino del corazón Música Vamos muchachos Música De tanto andar Y andar Se te cruzan caminos Destinos incomprendidos Que confunden al pensar No es clara la oscuridad Música Hoy me animo a volar Sobre toda la envidia Que ya había el ser humano Para poder alcanzar A pleno mi felicidad Hoy volveré a nacer Con pureza en mi alma Y con los dioses de mi lado Me ayudarán a soñar De nuevo con mi libertad Puedo volar con mi cantar Puedo soñar y ser feliz Puedo alegrarme porque nos vaya bien En el camino del corazón Me toolbaré a soñar y ser feliz Que ni también se wil Lo haría bien Parece que el amor se te fue sin preguntar ¿Por qué será que me lastima no ver tus ojos? Y vuelvo hasta encontrar esa verdad sin preguntar ¿Por qué no me miras a los ojos? Si solo vivo por ti y me mata la pena Esa no es cosa buena que tú te olvides Que vivo por ti Si solo vivo por ti ¿Por qué que me desvela? Esa no es cosa buena si un beso tuyo Si un beso tuyo me pone a dormir El río que nos dio amanecer se desbordó solo quedó Y eso que el sol estaba muy cerca Yo nunca olvido el ayer, tal vez fui yo el que falló Por eso tú no miras mis ojos Pero yo vivo por ti Y me mata la pena Esa no es cosa buena que tú te olvides Que vivo por ti Y solo vivo por ti Y el que me desvela es una cosa buena si un beso tuyo Si un beso tuyo me pone a dormir Todo el mundo mente en la mentira no es engaño Y te pido perdón si por eso he lastimado Esa nunca es mi intención Muchas veces lo he probado Algunas veces pienso que tu amor se ha terminado Pero tú me has dado cosas lindas en mi vida Tres hijos hermosos que devuelven mi alegría Por eso vivo por ti Me mata la pena Y solo es cosa buena que tú te olvides Que vivo por ti Y solo vivo por ti Porque el que me desvela Esa no es cosa buena si un beso tuyo Me pone, me pone, me pone a dormir Última pausa Volvemos enseguida con más de este programa ¡Gracias!